Una estación experimental es una ola viva, un lugar para talleres, capacitaciones e intercambios entre la universidad, productores y empresas. Esto es la estación experimental Alfredo Bolio Mata, ubicada en el Alto de Chomogo en Cartago, y con 50 años de existir y de generar información científica para la comunidad universitaria y productores del país. Esta estación experimental promueve el mejoramiento y el progreso del sector ganadero costarricense mediante la búsqueda de conocimientos a través de la investigación científica, la experimentación tecnológica y la innovación de los sistemas de producción con rumiantes. Se ha tratado a lo largo de los años de que haya una relación uno a uno, de manera que de acuerdo a las necesidades que tenga el productor y que tenga el país, pues hacia esa área tiende la investigación. Entonces, por ejemplo, ahorita en los últimos años, siempre se ha trabajado, pero en los últimos años se le ha dado un énfasis a la parte de forrajes. ¿Por qué? Porque el precio de los granos, que hablamos de maíz y soya, es muy alto, y normalmente esa materia prima se importa, ya sea de Estados Unidos, de Brasil o de Argentina. Entonces, eso encarece mucho los costos de producción. Entonces, y el pasto es la materia prima más barata. Entonces, tratando de tener especies forrajeras que sean de una calidad nutricional adecuada y que produzcan una cantidad óptima, eso ayuda a abaratar los costos y entonces la ganancia para el productor puede ser mayor. Capacitar y transferir tecnología en manejo de forrajes, establecimiento de cultivos forrajeros, encilaje, tratamiento y aprovechamiento de desechos orgánicos, alimentación de animales rumiantes, manejo reproductivo, mejoramiento genético y modelos de producción semiartesanal de derivados lácteos son parte de los aportes de esta estación experimental para beneficio de nuestra sociedad. Claro, a lo largo de los años nos hemos relacionado mucho con otras especialidades, por ejemplo, en la parte de contaminación ambiental, que tiene que ver mucho con el uso de agroquímicos, plaguicidas, eso también nos unimos mucho, por ejemplo, con el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, el SICA. También nos relacionamos mucho con la parte del SINA, el Centro de Investigación en Nutrición Animal, que ellos también tienen esa parte del componente animal. Y, por supuesto, la parte de agronomía, como les decía, en todo lo que tiene que ver con fertilizantes, agroquímicos y enmiendas para producir mejor el forraje que se requiere para la alimentación de los animales.